Tip número 3 para interpretar sueños. Dejar de trabajar o estudiar dos horas antes de ir a la cama. Las escenas que componen nuestros sueños están relacionadas íntimamente con las actividades que desarrollamos antes de dormir. Aquellas que vivimos en días pasados u horas antes de descansar, con mucha probabilidad se verán reflejadas en nuestros viajes nocturnos. De ahí la importancia de desconectarnos de la rutina con tiempo suficiente para que todo el organismo entre en otra cinturina. Si tienes dudas acerca de esta costumbre, recuerda esas noches en las que estuviste soñando todo el tiempo con el proyecto en el que estabas trabajando hasta minutos antes de meterte en la cama. ¿O quizás era con el tema de un examen crucial? Sin importar si te interesa dormir cada vez mejor o si esperas aprender más de ti analizando tus sueños, pasar de una actividad intensa o demandante a una más calmada y acogedora es un hábito saludable y que seguro te beneficiará. Si quieres aprender más acerca de los sueños y el descanso, entra a elsuenosignificado.wordpress.com